Pedro Sánchez ha manifestado su voluntad de abrirse al diálogo territorial al encuentro con los presidentes autonómicos. Y yo quiero propiciar ese diálogo territorial. No solamente lo quiero propiciar, sino que quiero abordarlo con energía. Y quiero ir al encuentro, además, de todos aquellos presidentes y presidentas autonómicos que tienen muchos problemas en sus comunidades autónomas que tienen que ser resueltos también con la cooperación del gobierno de España. Quiere el jefe del Ejecutivo Nacional que ésta sea la legislatura del diálogo y el consenso, anticipando que acudirá a las sedes de los gobiernos autonómicos para conocer los problemas de los ciudadanos y solucionarlos. En esta ocasión seré yo quien vaya a las comunidades autónomas, a las sedes oficiales de los gobiernos autonómicos, para encontrarme con los presidentes y presidentas autonómicos y hablar de los problemas reales de la ciudadanía. Esta legislatura tiene que ser la del diálogo territorial, tiene que ser la del consenso, y yo apelo a la responsabilidad y a esa voluntad de diálogo del conjunto de presidentes autonómicos. La subida del 2% del sueldo de los empleados públicos también fue anticipado por el presidente del gobierno ayer, dando cumplimiento así a un acuerdo de la etapa de Mariano Rajoy con los agentes sociales. Ya les adelanto que mañana en el Consejo de Ministros que vamos a celebrar, vamos a cumplir el acuerdo con los sindicatos de los funcionarios y los empleados públicos y vamos a subir el sueldo a los empleados públicos un 2%, que es lo que acordamos. Y no solamente porque es de justicia, porque los trabajadores y trabajadoras públicos vieron recortado su poder adquisitivo durante los años de crisis económica, sino también porque es un acuerdo que alcanzamos con los sindicatos. Y además que goza de un amplio consenso, no solamente a la izquierda sociológica de este país, sino también a la derecha. Gracias. 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 Gracias.